Hola a todos y bienvenidos a Autocampers en este hermoso día. Hoy os vamos a hablar de un tema muy importante, un tema para principiantes, personas que nunca han tenido una autocaravana o quieren cambiar de modo de hacer vacaciones. Está dirigido básicamente a grupos de personas como los que proceden del campismo y quieren cambiar de caravana, bungalow o camping a un uso de una autocaravana que es perfectamente compatible con ir a un camping también. O los que, por ejemplo, quieren probar otro tipo de vacaciones y están valorando este tipo de medio para usar con sus hijos o los abuelos o si van a utilizarlo por razón de edad, o sea, son personas que son jubilados o son personas que lo usan para uso profesional, como por ejemplo los que hacen ferias, los que son comerciales, los que hacen eventos, deportistas y, bueno, los que van a campeonatos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de utilizar una autocaravana. También hay gente que procede, por ejemplo, de, no sé, cuando eran jóvenes iban de camping con sus papás y ahora quieren volver a probar porque les gustó mucho cuando eran pequeños. Entonces, en fin, hay mil razones. Bien, todas estas personas, todos los que nunca han probado a utilizar una autocaravana y les gustaría, les aconsejamos, si puede ser, si no lo tienen aún claro, de alquilar un vehículo de este tipo para que puedan probar cómo es su conducción, cómo es la vida adentro, si se adaptan al vehículo, que por norma todo el mundo se adapta porque cada vez los vehículos son más cómodos y son más fáciles de llevar y poder valorar si comprar un tipo de distribución u otra. Como veis, en este vídeo hay diferentes vehículos que tenemos en alquiler. Unos son más pequeños, otros son más grandes. Tenemos más que en este momento no tenemos aquí, pero dependiendo del tipo de viaje y de la cantidad de personas que somos, pues los interiores varían bastante. Por lo cual es interesante, pues, eso, antes de adquirir, realmente ver qué nos interesa adquirir y probarlo antes de comprarlo. En un próximo vídeo vamos a hablar aún de este tema y abarcar algunos puntos interesantes. Esta es la segunda parte y os empezamos a un próximo vídeo que muy pronto vamos a grabar.